Hoy estás imponente, radiante, tu brillo y hermosura irradia en todo el lugar, Indomable avanza sin que nadie te detenga, así eres tú, simplemente hermosa. Hoy te miro, la brisa te trae a mí, acaricias mis mejillas deslizándote poco a poco hasta rozar mi boca, puedo sentirte fresca, divina, ¿quién con mirarte no desearía tocarte y pensar que eres tan mía? Hoy ya no te dejas caer de las alturas, hoy te veo triste y delgada, sumergida en un alrededor árido y oscuro, yo igual te veo a una hermosa. Hoy una niebla cubre tu hermosura y cuando te miro, solo siento tu necesidad de que te ayude. Me pregunto, ¿cómo amándote tanto he permitido que te hagan daño? Hoy alzo mi voz a todo el mundo, solo quiero volver a verte como antes hermosa, indomable, y resplente, hoy solo quiero volver a verte. Música Gracias por ver el video.